¿Pueden ser los ciudadanos de la Unión Europea campeones de España? A esta pregunta han respondido el experto del servicio de la Comisión Europea, tu Europa Asesoramiento, Roberto Ballina, y el magistrado Alberto Palomar. Lo han hecho durante la segunda conferencia del ciclo dedicado a Ciudadanía Europea y Mercado Único, que organiza el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. Una iniciativa que se desarrolla dentro del módulo Jean Monnet. Están viendo cómo el derecho de la Unión Europea afecta a cuestiones del día a día, en este caso a la organización del deporte y a la posibilidad de defender un derecho subjetivo de un residente, un francés, que reside en España desde hace tiempo y que ha visto cómo se le impedía participar en campeonatos de España de su deporte. La sesión ha profundizado en un fallo de la Audiencia Nacional, que permite a cualquier deportista de la Unión Europea ser campeón de España en categoría individual. Es un paso más dentro del proceso de integración de la Unión Europea en el que la jurisprudencia española acaba de dar un paso al eliminar las restricciones que podían existir en España a que los ciudadanos de la Unión pudieran optar al título de campeón nacional. Esta sentencia responde a la demanda de Liam Bette, un joven de origen francés a quien la Federación Española de Taekwondo no permitió participar en los campeonatos nacionales. Ballina, que fue su abogado, considera que la sentencia va más allá del ámbito deportivo. Un paso más que nos va a hacer a todos cobrar conciencia de que vivimos en una Unión Europea y que tenemos dos ciudadanías, la española y la de la Unión, y que eso tiene consecuencias tanto simbólicas como prácticas. Para Alberto Palomar, esta novedosa sentencia pone de relieve la necesidad de adaptar los ordenamientos nacionales en materia deportiva al derecho comunitario. Se trata de una sentencia con algunas dificultades por el tipo de razonamiento final que ha utilizado, que es el de vincular la condición de exención admisible en el derecho español a la de participar o no en una selección española, que es un concepto notablemente diferente.